El 24 y 25 de agosto la constructora Urdibar estará realizando un evento en el barrio Nueva Palmira, esto con el fin de asesorar a las personas que estén interesadas en adquirir un proyecto de vivienda en el municipio. El día de hoy nos encontramos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja a un evento que vamos a realizar hoy viernes y mañana sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y mañana jornada continua de 9 a 6 de la tarde para que se acerquen a nuestra sala de ventas ubicada en la diagonal 52 número 3193 del barrio Nueva Palmira. Queda antecitos del puente elevado a mano izquierda diagonal a Pizapardos. La idea es que se puedan acercar para mostrarles qué proyectos tenemos para entrega inmediata y sobre planos y de ahí también recibir de una vez la asesoría con la parte de crediticia por decirlo así que es un banco que nos va a estar acompañando el día de hoy y mañana el Fondo Nacional del Ahorro. Los proyectos que ofrece Urdibar se acomodan a las necesidades de los compradores ya que cuentan con diferentes características como tamaño, zonas comunes, cancha sintética como uno de los principales atractivos y además se tiene la opción de adquirir la vivienda de forma inmediata o a largo plazo. Con una asesoría muy completa porque hay muchas personas que en ese momento desean adquirir vivienda y la verdad no saben cómo hacerlo. Hay personas que quieren comprar vivienda ya pero no se encuentran de pronto en los requisitos que necesita hacer un crédito o solicitar un crédito de una vez. O hay gente que quiere sobre planos pero ya está con los requisitos completos entonces en esa parte donde entramos nosotras las asesoras de Urdibar como a guiarlos un poquitico más. Y les damos las dos opciones, bueno quieres vivir de una vez y de una vez pagas el arriendo y vas viviendo o vamos a ahorrar. Entonces también tenemos ese proyecto que es muy bonito que viene dentro de dos años que se llama Bosque de Yarim. En Oro Negro Condominio que es el proyecto que está ubicado pasando el puente elevado antes del semáforo del primero de mayo. Es como su nombre lo dice un condominio. Vamos a encontrar una excelente zona social, vamos a entregar dos piscinas, turco, cancha con grama sintética, juegos infantiles, barbecue, salón social, gimnasio dotado con cinco aparatos. O sea viene con todos los juguetes. Y Bosque de Yarim que es un proyecto BIS para terminar en dos años, o sea para entregar en dos años. De igual manera lo vamos a entregar con un gimnasio al aire libre, con juegos para niños al aire libre y con una zona de barbecue. La invitación es a que todas las personas se acerquen a la calle 52 número 3193 del barrio Nueva Palmira o que llamen al número 311-898-4807 para adquirir información sobre el evento que tiene horario entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde.